Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al undécimo Acto Aragonés del Trabajo Social. Es un placer para mí poder estar con todos ustedes esta tarde en el Cineteatro Salón Blanco de la Almunia de Doña Godina, en la comarca de Valdejalón. Yo soy Aritz Gómez, periodista de esta localidad y les voy a acompañar en la presentación de esta tarde. Y junto a mí en el escenario nos acompaña Alfonso Latorre a cargo de la ambientación musical que podrán disfrutar durante el par de horas que va a durar este evento. Y a continuación, para inaugurar esta cita, damos paso al alcalde de la Almunia de Doña Godina, don Noé Latorre. Hola, buenas tardes a todos que habéis venido a celebrar este acto. Como alcalde de la Almunia, me enorgüece que desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón se elija nuestra localidad para celebrar su entrega anual de premios. Quiero dar las gracias por asistir especialmente a don Ángel Val, a don Miguel Ángel Clavero, a Ana Cristina Sola y a don Cristina Vergés y al resto de ustedes por asistir. Este evento es un momento especial en el que reconocemos y celebramos los logros y contribuciones sobresalientes de los profesionales que dedican sus vidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra comunidad. Los trabajadores sociales son verdaderos héroes en nuestro entorno, desempeñando un papel esencial en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Su labor incansable, la búsqueda del bienestar de los más necesitados, merece nuestro reconocimiento y agradecimiento más profundo. Hoy, no solo honramos a los galardonados, sino que también celebramos a toda la comunidad de trabajadores sociales, que trabaja sin descanso en los hogares, escuelas, hospitales y en cada rincón de nuestra comunidad que es necesaria. Su trabajo es fundamental, brindando apoyo y esperanza a aquellos que más lo necesitan. Los premios que se otorgarán hoy son un testimonio de su compromiso excepcional con el bienestar social. Cada premio representa una historia de éxito, una historia de superación y un ejemplo inspirador para todos nosotros. Los ganadores de hoy son ejemplos vivos de la importancia de la empatía, la justicia social y el compromiso con el servicio comunitario. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los miembros del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón por su contribución continua. Su trabajo no pasa desapercibido y nuestra localidad y nuestra comunidad agradecen toda su dedicación. Es mi esperanza que esta ceremonia sirva como un recordatorio de la importancia de los servicios sociales y como estímulo para que más personas se unan a esta noble profesión. Sigamos trabajando juntos para construir una sociedad más justa y compasiva, en la que cada individuo tenga su oportunidad. Felicidades a todos y, sobre todo, a los que tienen sus premios. Feliz entrega para todos. Muchas gracias, alcalde. Ahora le damos la palabra a doña Cristina Sola, presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al decimoprimer acto aragonés del trabajo social, valor, reconocimiento y compromiso. Bienvenidas a este espacio de encuentro y de celebración. En esta ocasión nos celebramos en la Almunia de Doña Godina, capital de la comarca de Valdejalón. Y en este magnífico salón blanco, un teatro-cine con más de medio siglo de historia que amablemente el ayuntamiento nos ha cedido. Quiero dar la bienvenida y agradecer que hayan aceptado nuestra invitación a las personas representantes de las instituciones que hoy están presentes, con nosotras y nosotros. El Gobierno de Aragón y su Departamento de Bienestar Social y Familia, don Ángel Val, le damos la enhorabuena por el reciente cargo y le damos también la bienvenida. Al resto de representantes también, Miguel Ángel Clavero. No voy a nombrar a todos porque creo que si no nos vamos a entretener demasiado. Las Cortes de Aragón, también por aquí tenemos alguna diputada. La comarca de Valdejalón. Presidente, buenas tardes. El excelentísimo Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina. Gracias, alcalde, por acogernos. La Universidad de Zaragoza. También estamos trabajando mucho con la facultad. El Consejo General del Trabajo Social. Marta, bienvenida. No te veo, Marta, compañera, pero seguro que estás por aquí. Te veo, te veo. Gracias, Consejo. Gracias, Marta. Miembros de anteriores juntas de gobierno y miembros del Comité Deontológico y de Ética del Colegio Profesional. Directivos y representantes de fundaciones, entidades sociales y otros colegios profesionales y premiados en este acto en otros años. Así como entidades sociales, Cáritas, Cruz Roja, Pipacán, Dispaz, Asociación de Mujeres de la Almunia, Asociación de Pensionistas y Jubilados. Es muy importante trabajar con el tejido social. Es muy importante hacer sociedad. Y un saludo muy especial a todas las compañeras y compañeros trabajadoras sociales presentes, amigos, familiares y personas premiadas que pronto escucharemos. Ellos son y ellas las protagonistas. Por último, queremos mencionar de manera especial a nuestras compañeras del Centro Comarcal de Servicios Sociales de Valdejalón, así como el resto del personal del mismo que con su trabajo cercano, amable y profesional, nos lo decía el alcalde, hacen la vida de la ciudadanía de esta zona un poquito más fácil. Bienvenidas y especialmente a todas las personas, instituciones y colectivos que vais a ser premiados y reconocidos. Los nuevos colegiados y colegiadas. Hoy tenemos 115 personas más colegiadas que hace un año. El crecimiento es imparable y somos una gran familia, casi 1.800 personas colegiadas. Somos como una familia para lo bueno y para lo malo, especialmente para lo bueno. A las personas jubiladas de la profesión que nos acompañáis hoy, felicidades por esa trayectoria y porque ya os habéis jubilado. Somos porque fuisteis, lo debemos tener claro, porque fuisteis pioneras y pioneros en muchísimos actos. Estamos aquí porque fuisteis. El equipo humano de la Junta, bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras, y también del equipo profesional, de la organización, estamos muy contentos. Pues celebramos un día importante. Siempre estamos quejándonos, ¿no? La gente que nos conocemos, las administraciones, siempre nos estamos quejando. Bueno, pues hoy no, hoy celebramos. Hoy estamos contentas. Y contentas porque es un momento de parada, de reflexión y de defender la alegría. No queda otra que defender ese reconocimiento. Es un día importante porque ponemos en valor el papel que estamos ejerciendo como profesión en este complejo y crítico y a veces desesperante contexto. Ponemos en valor la práctica, el trabajo cotidiano, el esfuerzo de todas y todos por construir una sociedad, unos pueblos, barrios, comarcas y ciudades más igualitarias, más humanas y con más bienestar. No es fácil y el pulso lo estamos sintiendo día a día en los despachos, en los grupos, en los domicilios, en las plazas, en los centros, en los proyectos. Ahora veníamos en el coche y con las compañeras íbamos constantemente hablando de todos esos déficits que nos encontramos en el día a día, todos esos problemas. Nuestro esfuerzo no va solo a la gestión y apoyo con recursos y prestaciones, sino a la contención emocional y al acompañamiento. Es tan importante el acompañamiento y esa sujección, ese apoyo. Ponemos hoy en valor tanto el camino andado por compañeras y pioneras, a las que mucho les debemos, como a las y los jóvenes que se incorporan al colegio y se enfrentan a otros retos. Valoramos las buenas prácticas y a personas o iniciativas que han contribuido o contribuyen a que el trabajo social en distintos ámbitos siga construyendo comunidad. Estos son nuestros Goyas. Entiendo los nervios, porque todavía no se sabe quién va a recibir el premio, pero pronto se sabrá. Me permito felicitar a todos los nominados, tanto los proyectos como las personas, porque el estar nominado creo que ya es un motivo para felicitar. Hay que visibilizar y apoyar todas estas buenas prácticas. El premio de trabajo social del siglo XXI. Querido Goyo, qué decirte de la emoción que nos invadió al comunicarte. Te digo lo mismo. El premio es por ser y estar en la profesión. Tú eres la profesión. Gracias. Marta, felicidades. No encuentro palabras. Creo que tú las tendrás. Tienes mucho que contarnos. Tu trayectoria lo dice todo. Y es un día importante también porque nos reconocemos. En la alegoría de la estuatilla de los premios, que nos recuerda el emblema o el escudo de la profesión, del trabajo social, la rueda industrial, que nos habla del nacimiento del trabajo social, de aquellos barrios obreros de Chicago y de Londres, que patearon nuestras pioneras a principios de siglo. Un trabajo social posicionado con el sufrimiento, contra la discriminación, que soñaba escenarios de igualdad y autonomía colectiva, plenamente vigentes en este momento. Y en esa alegoría de nuestro emblema hay una mano y una rama de olivo. Acción, paz, derechos. Lógicas que articulan nuestro compromiso, como profesión y como profesionales, desde una crítica y autocrítica constructiva y permanente, desde el telón de fondo de los valores democráticos, la participación y la ética. Aprovecho también para hacer un llamamiento a la renovación en la construcción y la dirección del colegio. Algunas, ¿verdad? Dalila, compañeras, compañeros, llevamos tanto tiempo que creo que ya nos toca. Ya nos toca. Ya nos toca. Nos hemos superado crisis de imágenes en prensa, de pandemias, de guerras internas y externas. La guerra de… ahora la última guerra, ¿no? De Palestina. Bueno. Esto es una llamada a la participación de nuevas colegiadas y colegiados. Tenemos equipos y grupos de trabajo muy potentes que necesariamente han de coger el testigo. Las puertas están abiertas. Tenemos, además, el cumplimiento cercano de un sueño. Lo sabemos y lo sabéis. Nos veremos pronto, también para celebrar, en la inauguración de lo que será nuestra nueva casa común. Para Fraseo a Meryl Streep, me vais a permitir la osadía, pero estos son nuestros premios príncipes y princesas, ¿no? En su discurso decía que hay dos elementos que guían su acción profesional. Que a ver si vamos a servir también para actores y actrices, ¿no? Que servimos para todo, nos dicen las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales. Primer elemento, nos decía no juzgar. Qué importante, ¿no? Qué importante tener esa mirada limpia. Qué importante lección que dirigir nuestro día a día, nuestro minuto a minuto. Segundo mensaje, practicar la empatía. No podemos trabajar sin empatía. El enfoque de poner la mirada en el otro, en la otra. De mirar con sus ojos y de sentir. Yo añadiré otro elemento que creo que es crucial para ejercer nuestra querida profesión. Lo trabajamos ayer en una clase de ética. Y es el ser buenas personas. En el buen sentido de la palabra bueno. Lo decía Eduardo Galeano en el libro de los abrazos. No se puede hacer el bien si no tienes el bien. Si no eres el bien. Queda camino por recorrer, pero aquí estamos. Valorando, reconociendo, comprometiéndonos y celebrando. Bienvenidas, bienvenidos al acto de Trabajo Social 2023. Valor, reconocimiento y compromiso. Gracias. 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 Gracias.